Gana todos los días con Diario Tiempo y Deporti Llantas. Prepárate, porque en octubre Luisito le pone llantas a tu diversión. Participar es sencillo. Solo debes buscar el código alfanumérico que aparece en la portada de cada ejemplar de Diario Tiempo. Envía su mensaje al 5070 y prepárate para ganar con Luisito todos los días llantas y rines de lujo. Adquiere tu ejemplar de Diario Tiempo y envía desde tu celular tu código alfanumérico al 5070. ¡Participa ya! Servicio provisto por Media Interactiva.